Watashi ga kita mis queridos tomodachis y bienvenidos a un nuevo video como cada sábado les hablo del manga de Boku no Hero Academia, literal les hablo porque estoy como media hora hablando nada más, no hay imagen en la pantalla, recuerden que la idea de esto es que sea como un podcast para que no pierdas media hora de tu vida viendo la pantalla, mejor ponte a barrer o hacer algo de provecho mientras me escuchas, vamos a platicar sobre el capítulo, que capítulo era 300 de Boku no Hero Academia, ya se me había olvidado el número. Así que vamos a empezar, el título es La Infernal Familia de Todoroki 2 y les recuerdo lo de siempre, el capítulo oficial sale mañana, ¿qué significa esto? Que cualquier versión que leas ayer o leas hoy, durante el resto del día o mañana muy temprano porque sale temprano el capítulo, es una versión de fans, ¿qué significa eso? En primera que la traducción no es la oficial, no está supervisada y no es por un profesional, sino por gente que habla los idiomas, usa traductores para cambiar la información de japonés a español y que nosotros lo podamos leer. Y la otra cosa es que el dibujo o la calidad de imagen no es tan buena, ¿por qué? Porque recuerden que esto se imprime en una revista, tal cual en una revista en papel en Japón, alguien tiene esa revista y le saca copias y eso es lo que nosotros vemos. Obviamente pierde calidad porque está escaneado, es como el profesor de la escuela cuando te daba el examen que no entendías ni madres porque era una calidad horrible, pues algo así. No es tan horrible, o sea, se ve bien, es bastante leíble, pero recuerden que mañana en la aplicación o en la página de Manga Plus oficial de Shueisha, que es la editorial que imprime la Shonen Jump donde se publica My Hero Academia, sube el episodio mañana y ahí ya no es un scan de la página, sino que es el archivo como tal subido, entonces la calidad sube muchísimo. Y ya eso quería decir, traducción oficial y mejor calidad mañana, como cada domingo, pero como soy muy listo, muy inteligente, lo hago un día antes en lugar de esperarme. Ya, vamos a comenzar. Primero, hay como una voz en off que me imagino yo que es el Deku del futuro que hace de narrador a veces en la obra, ya saben, el que nos dice, esta es la historia de cómo me convertí en el héroe número uno y, bueno, vuelve cada cierto tiempo para decirnos, en este momento pasó tal cosa y la gente pensaba esto. Recuerden que es como una historia que ya pasó y que nos están contando, entonces, pues, se repite eso aquí y nos dicen que la ciudad cayó en pánico, que van dos días después de la guerra y la gente está tratando de guardar con postura, pero, pues, que no se puede, que hay mucho caos, que recuerden que All for One desató siete prisiones, aunque nos dijeron que escaparon solo de seis, no sé por qué, pero todos esos villanos están causando problemas. Y, aparte, dicen que la mera existencia de los gnomos se ha convertido en la última preocupación. Yo no entiendo si se refiere a última, que es lo que ya menos me preocupa, o última, que además de las preocupaciones tenemos como pilón a los gnomos. Porque sabían que había gnomos, ponle que sí, pero no que eran gnomos de alta gama o cuasi alta gama que están más peligrosones. El chiste es que están bien preocupados todos y cómo no estar. Bueno, también nos dicen que eso que había hablado Hawks con Endeavor sobre los avistamientos de gnomos, pues, es confirmado, es real. Y que, pues, eso preocupa mucho a la gente y se va acumulando más ansiedad en la sociedad. Y que desde este momento todo se empezó a romper. Desde este momento, o sea que lo anterior, ¿qué, güey? O sea que lo más feo viene ahorita, lo más feo a nivel social. O sea, no de luchas, a lo mejor ya no tenemos tanta lucha como pasó en el arco que recién terminó. Pero estas consecuencias son lo que realmente quiebra el equilibrio que se tenía. Y nos lo ponen representado con un vasito, güey, con una Q-Baby, con una Cuba, porque es como un bar. Entonces ahí tenía su vasito de su bebida y se tronó como representación de la sociedad. Pero también de forma literal porque tal cual están en un bar y se entraron a atacar y se rompió el vasito. Doble sentido para un vaso. Entonces, pelea de cantina. Llega un grupo de delincuentes y uno dice que primero que nada tomen la comida y el dinero y tienen una botellita. No me acuerdo cuál era el don de este güey, la neta. Pero es alguien que ya habíamos conocido, no fue importante. Pero cuando vimos por primera vez en acción a Shoto y a Bakugo con sus licencias provisionales. Recuerden que pelearon contra un tipo que su equipamiento se autodestruyó. Y ahí nos presentaron a Redestro que él había hecho ese equipamiento y todo eso. Pues es este mismo tipo que ellos arrestaron. Esta vez salió de la prisión donde estaba gracias a All4One. De hecho, él lo menciona. Dice, ese tipo grande fue una luz para nosotros. Pero ese tipo grande pues es el cara de uva. Entonces, está libre y quiere robar las cosas. Y sale el dueño del bar con su delantal y le dice, ni lo pienses. Este villano le contesta que puede saber un civil como él que no le haga al güey. Y de repente, pum, güey. Que saca algo de su mano y tiene un objeto de soporte. Probablemente de los que fabricaba Redestro. Entonces, este tipo que tiene... Algo sale de su mano, güey. La gente no sé qué es, pero puede pegar bien duro esa cosa. Es un objeto para héroes o para villanos. Bueno, es para pelear. Entonces dice que van a proteger su ciudad. Y vemos como muchas personas, me imagino que los meseros y demás, van a atacar a estos villanos. Entonces vemos que rápido un héroe del top se moviliza para ir a ese lugar. Y es Guash, la lavadora, güey. Que por fin haces algo en el capítulo 300. Y eso que eres del top. Pero bueno, la lavadora corre a ayudar. Y aquí tenemos un recuerdo de el clon de Redestro hecho por Twice. Cuando atacó a la Comisión de Seguridad Pública. Y dice que las semillas ya habían sido sembradas. ¿Recuerdan eso? Y dice que... Ay, me estoy ahogando, güey. Es que se me abrió mi bolsita de té. Porque no estoy tomando coca. Me estoy tomando un té. Pero se me rompió. Y salieron los cachitos de hierba en el té. Bueno, no sé por qué le estoy contando eso. El chiste es que Redestro dijo que los pobres ciudadanos iban a buscar un héroe. Y a lo mejor ese héroe no podía llegar. Y cuando no podía llegar. Ahí van a usar las herramientas de soporte a su alcance. Para que ellos mismos las utilizaran. Lo cual no es solo decisión estratégica. Porque ese güey las vende. Obviamente le saca beneficio. Sino que son parte de los ideales de la liberación. Ponle que no conozcan el libro de Redestro. Que muchísimos lo conocen porque se hizo muy vendido. Pero ponle que no sean como tal partidarios de apoyar estas ideas. Sino que por mera necesidad lo van a terminar haciendo. Es como la idea que se plantea. En este caso, este dueño del bar. Al cual atacaron su negocio. No había héroes. Y ni modo que se dejara que le robaran. Si tiene la herramienta. Pues la utilizó. Y aquí tenemos consecuencias de ello. No sé si nos lo dice Deku del futuro. O Wash. Pero creo que es Deku. Porque Wash. Creo que solo puede decir Wash. Como Pokémon. Bueno. Alguien. Deku del futuro. Presuntamente. Dice que. Otra vez. Ese es solo un caso. Pero han pasado muchos casos así. De que civiles se defienden usando herramientas de apoyo. Pero los civiles no están entrenados para usar este tipo de armas. No las saben controlar bien. Entonces causan mucho destrozo al tratar de defenderse. Y aquí vemos Wash llegando a la escena. Donde está toda la ciudad rota. Edificios destruidos por usar este tipo de herramientas. Y los villanos por pelear. Y por. Recuerden lo que nos dijo All Might desde la primera temporada. Hay que tratar de minimizar los daños. Pues los civiles no están preparados para esto. Y no lo hacen. Así que. Destruyen también su lugar. Y destruyen las casas de sus vecinos. Y hacen un desmadre. Y bueno. Es la consecuencia de. Que nada más sean civiles que agarran un arma. Y empiezan a luchar. Y de pronto. Sopa. A Wash le dan un sartenazo en la cabeza. O sea. Literal. Le avientan un sartén a la cabeza. Hasta le cierran la tapita. Que pobrecito Wash. Pero bueno. Fue un civil que le pegó. Uno con cuernitos. Y le dice que llegó muy tarde. Que qué chingados está haciendo. Y que mire lo que les pasó. Y bueno. Sí. Como que le reclama. Le dice. Nos piden que nos quedemos en nuestros hogares. Pero seguimos teniendo este tipo de problemas. Que no podemos ignorar. Entonces. ¿Qué esperas que hagamos Wash? ¿Qué se supone que tienen que hacer los héroes en estas situaciones? Obviamente no es que el Wash estaba ahí. Viendo su serie de Netflix. Güey. Rascándose el ombligo. Bueno. No es que es una lavadora. Güey. No tiene ombligo. El chiste es que Wash no estaba perdiendo el tiempo. Vino corriendo. Estaba encargándose de otros asuntos. Porque hay muchos. Pero también tiene en parte razón el civil. En el sentido de que no se puede nada más fingir que no pasa nada. Y encerrarse. Esperando a que nadie entre a su casa a hacerles daño. Entonces. Pues es una situación muy complicada. Ninguno tiene la razón absoluta. Ambos tienen razón de quejarse. Pero. La verdad está feo que le peguen a Wash. Güey. Porque. Sí. O sea. Ni modo que te diga. Perdóname. Güey. Por ser bien débil. Güey. Haz lo que quieras. No. También está difícil. O sea. Es una situación difícil de enfrentar por los dos lados. Entonces. Wash también entiende esto. Y aunque obviamente le dolió el sartenazo. Y obviamente se enoja que le peguen. Prioriza lo que tiene que hacer. Porque ese hombre estaba con herido. Con un herido en el suelo. Y seguramente hay más. Así que le dice que vayan directo al hospital. Ya vi que Wash si habla. Esa situación. La que acaba de pasar. No es tan importante como tal. Se supone que hubieron muchas simulares. Pero es una forma de expresarnos. Cómo está la situación entre los héroes y los civiles. Cómo pasaron ya de una completa admiración. En algunos casos a un pues un reclamo. A pedirles que cumplan con su trabajo. Con todo eso que se supone que deben de hacer los héroes. Recuerden que es un trabajo. Entonces en teoría tienen el derecho a exigir que se cumpla. Como debe de ser. Porque no es voluntario. Así que pues sí. Obviamente los héroes están fallando. Y la gente no está conforme con eso. La siguiente página. A ver. La voy a resumir mucho. Es el héroe número 9. Yoroi Musha. El que parece samurái. Está inspirado en eso de hecho. Y anuncia que se retira. Es lo que dice la gente. Que es muy repentino y todo eso. Pero yo no sé hasta qué punto repentino. Porque recuerden que es un héroe ya algo grande. Ya es bastante viejo. Entonces seguramente eso también tuvo que ver con la decisión del retiro. No únicamente la situación actual. Pero quién sabe. Una mezcla de las dos cosas. Le pegué al escritorio. Pero no importa. Una mezcla de las dos cosas. Que hacen que otro héroe del top se vaya. Y obviamente esa noticia pues no le cae bien a nadie en este momento. Y bueno. Él dijo que todos estos daños no merecen un castigo más liviano que el seppuku. Es su declaración. Y seppuku era cuando los samuráis se metían. ¿Cómo se llamaba? Bueno no me acuerdo cómo se llamaba esa arma. Pero es como una daga pequeña. Y se la enterraban en su propia pancita. Como un método de suicidio. Cuando habían hecho algo malo. Le habían fallado al que obedecían. O algo así. Bueno se nos pone en duda. Si lo dice de forma representativa. O si realmente se planea ir a suicidar. Pero esperemos que no. Porque no es tan chido que alguien se suicide. Y bueno vemos respuestas de la prensa. Algunos le tiran caca. Le dicen que chingue su madre. Otros le preguntan si neta se quiere suicidar. Otros le reclaman. Otros le preguntan que qué deberían de hacer a que se suicidó. Como no se retiró. Para no ser tan mala onda. Otros le dicen que va de responsabilidades. Pero bueno al parecer la mayoría de respuestas. No son de aprobación. Sino que no les gusta la decisión. Y bueno aquí nos explican. Que ese fue el comienzo de una ola de renuncias entre los héroes. No es si el comienzo. Porque no sabemos exactamente cuándo pasó. Si antes de lo de Best Genest que vimos con Hawks. Que ya nos habían dicho que muchos héroes de esa zona en la que estaban. Habían cerrado su agencia. El chiste es que si. Muchos héroes profesionales. Como vimos también con Ochaquito. De hecho es el ejemplo que nos ponen. Están renunciando. Ya no quieren ser héroes. Y dejan el trabajo. Así que hay otro tipo de crisis. Dejando a lado todo el tema de los villanos. Una crisis de héroes. Porque la cantidad se reduce significativamente. Y es bastante peligroso. Y bueno nos dicen que con todas estas renuncias. Muchas personas se empiezan a preguntar. Cuál es el significado de un héroe. Cosa que hemos tocado muchísimas veces en el canal. Y que en esta serie. Se ha dejado un poco de lado. Me da gusto que se empiece a tomar aquí. Porque hasta ahora lo habíamos tomado. Como lo que es en ese universo. Que es un trabajo. Una responsabilidad. Y un estilo de vida. Como cualquier otro. Pero eso mismo que es lo que daba la serie. Era lo que estaba acostumbrado la gente de esa serie. Obviamente. Sus civiles. Y ahora se están tomando. Este tema de las renuncias. Como es un trabajo. Pues cualquiera podría dejarlo en cualquier momento. Y no habría problema. ¿Por qué reclamas a alguien? ¿O por qué esperabas algo de más de alguien? Que es únicamente un trabajador. Pues aquí es cuando entra en juego. Eso del heroísmo. Y del significado que tenía. Antes de que fuera únicamente una profesión. Entonces. Es un tema muy interesante. Un tema que se ha criticado muchísimo. Pero que a mi parecer. Estaba bien desde cierta forma. Y que se empieza a introducir ahora. Y se centren en ese concepto. Más allá de lo laboral. Me parece muy interesante. Y buena decisión. Es un buen momento para empezar a tocar estos temas. Y con empezar a tocar. Me refiero a en serio. A nivel social. Una reformulación del significado de la palabra. O de la contemplación. De los trabajadores. Que ejercen este concepto. Más allá. Sí de eso. De lo laboral. Porque pues de que empezarse a tocar. Se empezó a tocar hace mucho en la serie. Con actos como. Deku salvando a Kota y todo eso. Que sí se nos mostraba a nosotros como espectador. Pero no a las personas que son civiles en este universo. Pues no se había tocado. Siguiente página. Tiene poco de texto. Pero no es tan importante. Así que lo tomo en la siguiente. Lo importante realmente aquí. Es que vemos a Stain. El asesino de héroes. A muchos les sorprende. Ya les había comentado yo. En el episodio que vimos a Muscular. Y a Chisaki y demás. Que había alguien. Del que no nos mostraban su cara. Pero por la forma del cabello. Y su silueta. Era casi claro. Que era Stain. Y bueno. Aquí en efecto. Nos muestran que si era Stain. No me sorprende tanto. Porque ya habíamos dicho que. Obviamente iba a salir. Y porque nos habían hecho muchas menciones de él. O sea. Estaba dictado que íbamos a volver a ver a Stain. Después de esto de la prisión. Era obvio. Así que a mí no me sorprende. Pero eso no quiere decir que no me guste. Me parece bien. No hace mucho. Simplemente camina. Llega a un lugar destruido. Que me imagino que es donde era. Su departamento. Quién sabe. Porque muchos no contemplan eso. Wey. Stain. Pues asesinaba a héroes. Pero no es que estuviera a favor. De todo tipo de delincuencia. O sea. Stain no era un ladrón. Por ejemplo. Entonces en las noches salía a cazar. Pero por el día. Quién sabe. Tenía algún trabajo. Era. Trabajaba en un supermercado. Quién sabe. Pero pues llevaba una vida. Hasta cierto punto normal. Cuando no estaba. Haciendo de asesino. Así que. Seguramente fue a su casita. Quién sabe. Por sus ahorros. No sé. El chiste es que lo vemos. Tomar su espada vieja. Su katana. Y. Ahí pasamos de página. Es todo lo que vemos de Stain. Pero seguramente. En otros episodios. Vamos a conocer un poquito más. El chiste. Es que nos dicen. Que después de todo este caos. Pues siempre se busca un culpable. Y todas las personas. Decidieron concentrar. Toda esa frustración y culpa. En hombros de un solo hombre. Y ese hombre es Endeavor. El héroe número uno. Y el que representa. La epítome. De los héroes en este país. Es. Pues. Un poco obvio. Que se van a ir contra él. Pero. Obviamente no es justo. No tiene sentido. Y yo no apoyaría esas acciones. Pero entiendo. Que se haga a nivel social. Una búsqueda. Por una respuesta. Hacia el héroe número uno. ¿No? Es parte de. De lo que implica. Tener ese papel. De aquí pasamos a. Este héroe número uno. Está en el hospital. Estaba viendo por la ventana. Muchísima gente. Que está ahí. Con cámaras. La prensa y todo eso. Pero bueno. Él se centra a hablar con su doctor. Que es un champiñón. Se parece también. A los de Mario Bros. Ya mucha coincidencia. Con los doctores de Mario Bros. Pero bueno. Le dice que Shoto va a estar bien. Y que él también va a estar bien. Pero apenas pudo salir vivo de milagro. Y le dice que. Bueno. Siguen esperando a que él se recupere. Y se va el doctorcito. Y Endeavor queda pensando solo. Y dice que puede. Respirar. Pero aún siente ansiedad. Siente dolor de cabeza. Tiene la vista nublada. Literal y figuradamente. También o sea. Que tiene. La mente muy ocupada. En algunas cosas. Pero dice que al menos está vivo. Y bueno. Piensa obviamente. En Touya. En la revelación. Y recuerda a Davy bailando. Y bueno. Básicamente. Lo que nos dice Endeavor. Es que. Que él cree que Davy. Ya sabía que él iba a sobrevivir. Porque conoce a su padre. Y que en ese momento. Pues se sentía. Horrible obviamente. Se quedó en shock. Mientras su otro hijo. Lo tenía que estar defendiendo. Segunda vez que pasa. Porque con Endeavor. También se quedó congelado. Al ver en peligro. A su otro hijo. Sabemos que es su debilidad. Y bueno. Dice que lo de Best Genies. Todavía se puede. Medio. Medio. Alterar. Para que pues. Está vivo al final. Y pueden decir. Que lo de Twice no fue así. O sea. Todo ese tema. Con Hawks. Y con Best Genies. Se puede modificar. Para que ellos no queden tan mal parados. Pero que él no tiene excusa. Que él no puede negar la verdad. Que pues fue malo. Criando a su hijo. Que tuvo malas acciones en el pasado. Y que todo eso repercute. En el día de hoy. Dice que. Es el punto en el que se divide. Endeavor de Engie. Se divide el trabajo de héroe. Con la labor de padre. Y que él no puede combatir. Contra su propio hijo. Simplemente no se siente capaz. De tomar esa responsabilidad. Y vemos una gran cara de preocupación. Es muy diferente. Un hijo a un hermano. Pero aquí notamos diferencia. Entre los personajes. Como Engie. Realmente se echa para atrás. Está en crisis. No sabe qué hacer. No sabe cómo proceder. Entre lo que está sucediendo. Y Shoto. Que por su parte. Siempre pues. Ha sido un poquito más frío. Sabemos que Engie. Es una persona ruda. Sí. Pero muy cálida. Con su familia. Y Shoto no tanto. Y es la diferencia. ¿No? Shoto dice. Yo me tengo que encargar de Touya. Porque es mi hermano. Tengo que hacerme responsable. De ese hombre que lleva mi apellido. Y Engie por el contrario. Dice. Saben que yo no puedo que lo haga otro. Y eso que él es el profesional. No estoy diciendo que uno sea mejor que otro. Simplemente estoy marcando la diferencia. Entre las actitudes que tienen ambos personajes. ¿No? Bueno. Pasamos hablando de estos dos. A que realmente se juntan. Entra la familia de Endeavor. Por la puerta. Vemos la cara de Shoto que abre. Lo ve lastimado. Llorando. Y prefiere cerrar la puerta. Y le pregunta a sus hermanos. ¿Qué hacer? Porque su papá está llorando. Y ya saben que no es muy bueno. Para las relaciones humanas. Y momento cómico. Porque Endeavor. Todo ahí hospitalizado. De nuevo grita Shoto. Como es un clásico. Bueno. En la siguiente página. Vemos que ahora sí entran. Natsuo. Fuyumi. Que neta. Esta hermosa. Fuyumi. Te amo. Y de hecho. Ella está jalando al Shoto. Porque como que no se quiere meter. Pero está jalando de la ropa. Hacia su papá. Le dice que. Pues qué bueno. Que ya están todos ahí juntos. Les pregunta si están heridos. Y Natsuo le pregunta a Endeavor. ¿Por qué llora también? Natsuo. ¿Qué pedo güey? ¿Por qué va a ser? Seguramente. Se pisó la uña güey. Obviamente está llorando por lo de Davi. Y porque está todo madreado. Y porque la sociedad se está derrumbando. Pinche pregunta impertinente. Pero bueno. Endeavor se la responde. Pide perdón. Dice que está lleno de arrepentimiento. Que ya es muy tarde. Para arreglar lo que pasó. Y que ahora su corazón está. Puntos suspensivos. Chan. 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 Y ahí alguien le pregunta cómo está su corazón. Y ese alguien es su esposa Rey. Cosa que también ya habíamos dicho que iba a pasar. Por la silueta que vimos en el otro episodio. Por lo cual tampoco me sorprende. Pero de nuevo. No quiero decir que esté mal. O sea. Está bien que llegue Rey. Me parece coherente para la trama. Diciendo que es bastante interesante. Pero no me sorprende. O sea. Ya era lo que me esperaba. Qué bonita se ve Rey también. Y bueno. Endeavor se sorprende mucho por ver a su mujer. Recuerden que no habían interactuado en mucho tiempo. O sea. Si habían visto. Obviamente Rey lo veía en la prensa. En la tele. Porque es un profesional súper famoso. Y Endeavor la iba a ver al hospital. Pero cuando estaba dormida. Ella no recordaba haber estado con Engie. Porque no coincidían en tiempos a propósito. Pero es la primera vez que hablan. Desde hace muchísimos años. Así que. Es un momento muy significativo para los dos. Y bueno. Ella le dice que. Que Endeavor no es el único que tiene arrepentimiento. O culpa. Que es algo que cae en todos los miembros de la familia. Dice que es un gusto que estén todos ahí. Y que vino justamente para eso. Para hablar acerca de la familia. Y sobre Touya. Que también es parte de esta familia. Aunque ahora sea Davi. Un villano multiasesino que los trató de matar. Pues van a hablar de todos esos temas. Del tema Todoroki. Que es como una de las tres ramas de My Hero Academia. Y es muy interesante. Tres ramas. Me refiero a la primera. La historia del One for All y All for One. La segunda. La historia de los Todoroki. Y la tercera. El cambio de la sociedad. Y que es el tema de la liberación. Y todo eso. Son tres ramas de la que lleva la serie. Y que se entrelazan entre ellas. Para darnos una historia mejor estructurada. Y bastante disfrutable. Así que todo este tema. Pues es también central. Y uno de los pilares de la obra. Y que se aborde. Pues a momentos. Me parece muy interesante. No es la primera vez que nos entramos en los Todoroki. Y creo que ya tocaba. Me parece muy muy bien. Y por cierto. No me acuerdo cómo se llama la flor. Pero de esas flores que Endeavor le llevaba a su esposa. Pues ella ahorita llevó una. Y en realidad eso es todo. O sea. No hay mucho que teorizar en este capítulo. Me gustó. Pero. Cómo decir. Este capítulo en específico. Me parece únicamente. Extensión de las situaciones. Que ya sabíamos que estaban en este momento. O sea. Más que una continuación como tal. Que sí. A ver si es. Es lo que pasó. Después de lo que vimos en los otros episodios. Siento que no nos ofrece nada nuevo. No nos da una vista de cómo están. Por ejemplo. Ida o Nejire. De qué es lo que está haciendo en este momento Mirio. De la situación de Deku que no despierta. De Ochako. De Uraraka. De la toga desaparecida. No nos da mucha información. La verdad. Ni de los villanos. De nada. O sea. Es como una extensión de lo que ya sabíamos. Ya sabíamos que iba a haber conflicto con la familia Todoroki. Ya sabíamos que la sociedad. Se estaba empezando a defender por sí misma. Y que estaba colapsando y todo eso. Pero. No sé. No sé. Siento que faltó algo realmente. Que le diera un significado a este episodio. Y lo hiciera único. Es nada más como reafirmarnos los acontecimientos que están sucediendo. Así que. Pues. Está entretenido. Pero siento que no tiene mucho de qué hablar. El que sería el acontecimiento importante. Que llega Rey. Y que se encuentra con Endeavor. Podría ser. Y bueno. Tiene mucho significado. Me parece hermoso. Es un panel que no vieron. Porque esto es podcast. Es puro audio. Pero cuando lean el capítulo. O si ya lo leyeron. El panel de All Might. Con. Con el cartel colgado. ¿No? La estatua de All Might. Que vimos al inicio de la guerra. Cuando le pregunta a la mamá. Al niño. Que tiene miedo. Y le dice que no. Donde peleó All Might. Y venció All For One. Y fue. El momento más. Icónico de la serie hasta ahora. Como victoria de los héroes. Ahorita. Esa estatua que pusieron en honor a eso. Ya está profanada. Por algún villano. Puede ser también. Pero por civiles. No sabemos por quién. El chiste es que. Esa estatua. Tiene la frase de All Might cambiada. En lugar de decir. Yo estoy aquí. Dice. Yo no estoy aquí. O ya no estoy aquí. Y bueno. Siento que ese panel. Simboliza muy bien. La situación que se está viviendo. A nivel social. Me parece genial. Ese panel neta me encantó. Pero. Pero. No hay mucho más que decir en este episodio. Me parece muy simple. Y. Pues no sé. Tengo. Me quedo con ganas de ver algo. Algo que me llene. Esta semana de My Hero Academia. Habrá que esperar hasta. La siguiente. Pero bueno. Ya sabes que puedes dejar tu opinión. En los comentarios. Dar like. Todo eso si quieres. Me ayudas. Muchas gracias. O pedir un saludo. Y si eres de los primeros cinco. Te pondré en el pizarrón con las waifus. Como hoy a. Luisa Smat. Aarón Barragán. Evil Pizza. Jaime Ríos Galloso. Y Héctor Guzmán Castro. Un saludo para ustedes cinco. Y gracias a todos por ver este video. Los quiero mucho. Cuídense. Bye. Choc. Choc. ¡Suscríbete al canal!